¿Qué es la FEDERACIÓN DE CÁMARAS EMPRESARIA? ¿Es un solo Uruguay un nuevo jugador en el escenario social? Claro que sí, muy importante, un movimiento espontáneo, nosotros integramos a un grupo local en Cerro Largo y bienvenido sea, bienvenido sea que ha sabido como ninguno canalizar el sentimiento de muchísimos uruguayos y lo ha hecho con altura. ¿A dónde va a ir? No sabemos exactamente, realmente no sabemos, pero bienvenido sea, yo creo que ha permitido manifestarse a muchísimos uruguayos y ojalá lo siga haciendo. Recién al pasar hablábamos de las relaciones laborales, sobre todo del tema sindical en Conaprole. Al sector rural ingresó fuerte el PICNT últimamente, la generación de 8 horas en el agro, cosa que está bien, pero tendría que tener un tratamiento especial porque en el campo no se pueden hacer horarios de oficina. Hay falta de mano de obra calificada, hay pocas posibilidades de formar con nuevos conocimientos a gente joven. ¿Cómo se está observando desde el sector productivo esta situación? Sobre todo las relaciones laborales a partir del ingreso del PICNT, lo cual está bien, creo que está bien, pero también ha habido por allí algunos excesos, incluso han dicho estos oligarcas que chupan la sangre a la gente. La verdad que es eso es lo que más duele, porque donde tradicionalmente había una cordial relación, en muchos casos hasta familiar, se ha logrado deteriorar bastante esa relación. Pero creo que no han sido del todo exitosos como ellos hubieran querido. Lo que yo quiero decir en esto, que vuelvo a decir lo que dije al principio, no todo es plata. Y sobre todo lo que había en el interior y siga habiendo son valores. Valores de respeto a la palabra, de respeto al trabajo, de respeto al prójimo, y sobre todo saber que los empleados tienen familias y que los empleadores conocen a su familia. Saben cómo se llaman, saben cómo se llaman. Y eso es un valor que desgraciadamente lo hemos despreciado, apuntando a dividir, a enfrentar, para después sacar provecho. Lo de las 8 horas es un claro ejemplo, que se utiliza como un logro para el gobierno, cuando es algo que la limitación de horas de trabajo fue impuesta al comienzo del siglo pasado. Y creo que la federación tuvo una acción muy importante. Pero hablar de 8 horas es como tú dices, hay días que no se trabaja. Hay días que porque llueve y hay relámpago no se puede salir al campo. Y hay otro que trabajar más de lo que... Fue el momento que está en plena aparición y se viene una tormenta y son las 3 de la mañana y hay que salir. Sí, y otras que no se puede parar porque el ganado no se terminó y hay que seguir. Y ya esas costumbres se han trasladado y pasa que te dejan así porque llegó la hora de parar y descanso. Y el animal está sufriendo. Entonces esas cosas, esa falta de racionalidad... Y lo voy a ejemplarizar mejor, cuando hay una intención más de dividir, de marcar, fue lo que pasó el año pasado con todo el tema relacionado que comenzó con los revencasos del peón de salto, con la esclavitud. Hubo gente de alto nivel, ocupando muy altos cargos, que incluso hoy se los postula para cargos altísimos, que hablaron muy ligeramente de ese... Se lo trajo acá, se lo llevó al Parlamento, a ese peón. ¿Dónde está ese peón? ¿Alguno de los que trajo y habló, preguntó dónde está? Averigüen. No le hicieron ningún favor. ¿Dónde está? Buscando trabajo. Realmente, digo, no... Lo mismo pasó con todo lo que se refirió a esclavitud. ¿Meterse antes de comprobar y ver cómo fue el hecho realmente, que fue un hecho entre trabajadores? Ahí no tenía nada que ver el empleador. Entonces, esas son las cosas que afectan. Y yo te decía que no lograr los éxitos. Bueno, el sindicato de trabajadores rurales hoy agrupa más o menos a unos 2.000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores rurales? Y hay más de 150.000. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de los trabajadores rurales del país no apoyan al sindicato que los representa. Al sindicato que va a negociar hoy, estamos negociando hoy en el Consejo de Salario. ¿Qué ha pasado? Es que las cosas que negocian son los que ellos piensan. Y ellos están marcadamente en buscar diluir, trancar, dividir, pidiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Con la seguridad de un trabajo, la seguridad de poder contar con lo que generan para su familia. Como consecuencia, los consejos de salario de los últimos 6 años los resolvieron el gobierno y los trabajadores. Porque el sector empresarial, el generador de trabajo, se retiró por estas mismas cosas. Por la prepotencia que no daba las condiciones mínimas para poder laborar. Y se perdieron 10.000 puestos de trabajo en 3 años. Para una respuesta breve, sigue faltando mano de obra calificada. Hay que generar nuevos conocimientos, hay que generar mecanismos para generar nuevos conocimientos. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, se le ha aumentado el sueldo a una persona sin pedirle ninguna contraparte. Todo lo contrario. Hoy te encontrás con gente que exige. Lejos de tener obligaciones, tiene todos los derechos. Todos los derechos. Ahora, las obligaciones son mínimas. Hay que ver gente que, en el caso nuestro, no sabe andar a caballo, no sabe tratar una vaca. Que realmente tenés que estar pensando en cambiar. Capaz que un perro trabaja mejor. Y no es por culpa de él. Es porque el sistema lo ha llevado. Paralelamente, tenemos que reconocer, tenemos a la SUTU, que es una gran formadora de técnicos. Ojo que mucha gente que está viendo este programa va a decir que Uriarte acaba de comparar a un peón rural con un perro. No, no, no. Ojo que es bueno. No, 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 no. Es bueno, es bueno, es bueno. Sí, sé que lo puedo hablar, pero no, aclaro que no, ni que hablar. Pero que lo que quiero simplemente decir es que la recuperación salarial que ha habido en el sector no fue acompañada con una mejora en la productividad de esa mano de obra. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y que el camino que hoy nos llama es a capacitarnos. Porque el desafío está en eso. El desafío acá cuando se plantea que la tecnología va a dejar menos o va a dejar mano de obra al costado, es el que tenemos que revertir. Es una oportunidad. Nosotros tenemos que ver que en la tecnología vamos a tener más mano de obra. Exacto. Y tenemos que capacitar a nuestra gente a utilizar mejor la tecnología disponible que va sí o sí a llegar a nuestro campo. Entonces, a los jóvenes que no se duerman, que no se duerman, que sepan que tienen que aprender a manejar las nuevas máquinas, pero en ganadería tienen que aprender a trabajar distinto la ganadería también. No es solo las cosas sencillas. Hay muchísimas cosas para aprender desde el racionamiento, el manejo del eléctrico. El bienestar animal. El bienestar animal, el manejo de un animal, la conducta animal. Son todas cosas que nos quedan muchísimo por aprender. Tú hablábamos hoy al principio del confinamiento. Son todas cosas que van a llegar. Pero, por sobre todo, tendríamos que repensar en la formación de nuestros jóvenes en campaña. Porque en nuestros poblados se educan realmente a extranjeros, a forasteros, de sus propios pagos. Nosotros tenemos cada vez más gente viviendo en pueblos que viven ajinos a lo que sucede en su entorno. Partiendo de la base, por ejemplo, que está prohibido que anden a caballo con menos de 18 años. Si una persona no puede andar a caballo, aprender a andar a caballo, ¿qué? Cuando un curi va desde niño a la escuela de caballo. Cualquiera de nosotros, 3, 4 años, comenzamos a andar a caballo. Entonces, eso es producto de gente que establece leyes y marcos que no conocen el medio. Entonces, es fundamental a nosotros pensar en esa gente, en esos jóvenes que hoy se agrupan en los centros poblados y formarlos en oficios que después salgan de ahí y tengan oportunidad de trabajar cerca y no tengan que morir en la capital. Atado a esto va un régimen de conciencia agropecuaria o una acción de conciencia agropecuaria para que todos conozcamos mejor qué es el agro y el campo y la vida en el campo. El 95% de los uruguayos somos urbanos. Y si bien somos un país que es agroexportador, o sea que tiene una base, la economía, una base fuertemente agropecuaria, vivimos de espalda al campo, vivimos ajenos a eso. Y así como el ministro Aguerre, en sus últimos impulsos, estaba instrumentando de todo lo que se refiere a conciencia agropecuaria, yo creo que es un debe que tenemos. Y sobre todo el debe, a mi entender, empezaría por los políticos. Porque se ha abusado de utilizar la imagen de las 4x4 para caracterizar injustamente al agro. Todos deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro sector, lejos de utilizarlo con fines electorales. Y acá no estoy hablando de ningún partido. ¿La campaña electoral generará más enlentecimiento en la actividad? No, no creo. El país tiene que vivir. Obviamente la actividad, la atención de los uruguayos sí, la va a llevar como ocurre siempre, pero la actividad no creo. Dejé para el final un tema que tú me planteaste fuera de todos estos. El único que me planteaste tú fue el de las jaurías de perros en el campo. Y yo le sumo el avigiatos y otros depredadores. Bueno, justamente, una de las cosas que más preocupa en la realidad a los productores en campaña es el daño por perros y el avigiatos. Dos de las cosas más grandes. El daño por perros, nosotros no dejamos de reconocer el esfuerzo que se ha hecho a través de la cotriba. Pero hay una concepción, que volvemos a lo mismo. El enfoque que se le está dando de parte de la cotriba es un enfoque urbano de perros que están en las calles, que conocen al humano, aunque no tengan dueños, pero lo conocen. Lo que nosotros hablamos son perros asalvajados, son jaurías de perros que son abandonados, que tienen crías en campaña, o que son de personas que lo dejan atados y luego lo sueltan y se van, lo dejan abandonados, sin comidas, en plena campaña. Y hoy todos los días, a veces uno no lo hace por miedo a provocar problemas de sensibilidad, pero todos los días nos llegan fotos de animales muertos por jaurías de perros. ¿Debería tener la libertad del productor agropecuario, el dueño o el arrendatario de ese predio donde está produciendo, de poder eliminar esos perros que tanto mal le hacen a la producción? La tiene. El código rural ampara a los productores a matar esos perros que encuentran en su propiedad haciendo daño. Pero yo creo que deberíamos pensar, y mire que soy amante de los perros y de todos los animales, amantes, pero estamos ante una plaga. Ese perro ha salvajado. Por eso hay que tratar distinto lo que es la zona urbana de lo que es la zona rural. En la zona rural, esos animales sueltos sin dueños son plaga. Y hay que controlarla como una plaga. Como si fuera la cotorra, como si fuera el jabalí. Porque ¿quién defiende si no a la oveja? A los terneros, mirá que hace poco hubo una matanza de terneros también. Entonces, nosotros no vemos otra opción que organizar alguna forma de control de esa población canina, que se estima 300.000, según la facultad veterinaria, para que la gente no le tenga miedo a criar ovejas. Porque realmente, si no levantamos esas limitantes, la del daño por perros, la del daño del abigeato, la gente no va a querer seguir produciendo ovejas. Abrimos excelentes mercados, pero no organizamos hacia abajo. La oveja, digo, bajó de 25 millones a 6 millones, y la gente no quiere saber de nada con la oveja, principalmente por esas dos razones. Hay más, pero principalmente por el robo, que no solo, o sea, aquí está el otro, el de dos patas, y el daño que provocan los padres. O sea, es urgente tomar medidas, y para nuestro entender tiene que tratarse. Diferente al ámbito urbano, y tiene que considerarse un control de la población canina. Humanitario, ¿no? Hay una cantidad de temas, pero lo vamos a dejar a cuenta de una próxima visita tuya aquí al estudio. Te agradecemos muchísimo por haber respondido a nuestra convocatoria. Que tengas mucha suerte en las negociaciones de estas horas a nivel del Ministerio de Trabajo. Y bueno, gracias otra vez. El Uruguay, alguien lo dijo alguna vez, y yo voy a recurrir a la vieja frase, muy trillada. Ahora, considero que el Uruguay vive con el campo y sin él perece. Sí, una harta gavete. El Uruguay se salva con el agro, con él perece. Amigas, amigos, muchas gracias. Nos reencontramos en nuestra próxima Nota Central. Que pasen ustedes muy bien.